Comienza el pilón olímpico ¿A dónde va a estar la prisa? A rasparle a ver cuántos pilones me gano 100 mil pilones ¿Y tú qué haces? Desprende esta parte para llevarla al centro de caje pilón Y obtener útiles artículos Ustedes cuiden la parte de arriba porque sigue jugando Ponte listo, cada vez habrá más productos con pilón olímpico Junta todas las tarjetas que puedas Cuídalas con muchas ganas Pilón olímpico, nada que perder, mucho que ganar ¡Gracias!